Las tres son cantantes muy exitosas. A las tres las queremos demasiado aquí en México. Y es que recientemente estas tres mujeres también han tenido fuertes escándalos. No cabe duda que las cantantes de Ana Paola, Ángela Aguilar y Belinda son de las cantantes más famosas e influyentes en nuestro país. Ellas tres han manejado de una forma muy diferente las cuestiones del corazón. Cada una ha pagado las consecuencias por haber elegido a una pareja y cómo esto le ha hecho bien o mal a sus carreras. En el tope de la pirámide se encuentra el caso más dramático de la cantante pop Belinda. La última relación sentimental de la intérprete de Zapito resultó demasiado, demasiado polémica. Belinda anduvo con Cristiano Dahl, pero después terminaron, incluso rompiendo su promesa de matrimonio. El perfil de ambos no se ha podido recuperar desde ese momento. Belinda es varios años mayor que Cristiano Dahl. Y a pesar de que Dahl es uno de los cantantes más populares hasta ahora, esa relación únicamente le trajo a Belinda una imagen de manipuladora y aprovechada. Prácticamente todo el mundo olvidó la carrera de Belinda y únicamente la recuerdan por esa relación con Cristiano Dahl. De hecho dicen que a la cantante no le quedó más remedio que irse de México, porque ha sido tal el escándalo que ni la prensa la deja sola ni un solo segundo. Todo el tiempo a Belinda se le ha estado preguntando acerca de Cristiano Dahl, cuando antes mínimo se le preguntaba acerca de alguna fotografía un negocio. ¿O cuándo sacaría una nueva canción? El caso totalmente opuesto es el que ahora está teniendo la joven cantante Ángela Aguilar. A ella se le vino abajo su imagen de niña buena y casta, al difundirse unas fotografías donde la podemos ver al lado del compositor Guzilao. Este señor prácticamente le dobla la edad con 33 años. Y es que si Belinda se fijó en alguien menor, ¿por qué Ángela no se fijaría en alguien mucho mayor? El compositor mexicano conocido como Guzilao recibió todo tipo de señalamientos, por haberse relacionado sentimentalmente con una joven que apenas acaba de alcanzar la mayoría de edad. Ahora el perfil de Ángela Aguilar está siendo muy señalado, pues muchos aseguran que esa imagen de niña familiar, de niña buena, hogareña, ya se le vino totalmente abajo. Finalmente, Dana Paola ha sido una de las artistas más cuidadosas en cuanto se habla de relaciones sentimentales. Y a pesar de que ella ha tratado de ser muy discreta con sus novios, no se ha librado de los escándalos. Hace poco salió a la luz que Dana Paola sí mantiene una relación con Alex Oyer. Y aunque esta pareja parece más equitativa, hablando de edades, seguramente a Dana Paola no le agradó que su relación saliera a la luz pública y que no dependiera de ella. Varios medios aseguran que a la cantante de Atrévete a Soñar no le pareció que su galán anduviera por todos lados presumiendo que anda con Dana Paola. Por esta razón la intérprete de Oye Pablo tuvo que salir a aclarar que efectivamente sí tiene novio y que ahora pues tristemente ya no lo puede ocultar. Sin embargo, sí afirmó que no le gusta hablar de este tema públicamente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.